Las imágenes que ve en pantalla quizás usted las debe recordar, pues se hicieron virales y las vio a través de esta red social. El protagonista del desagradable y repudiado hecho es este hombre de 46 años, quien ahora ha recibido su castigo. Parece empieza a llegar la justicia. Las imágenes de la agresión verbal y física del dueño de la empresa de construcción contra la electricista hispana Guadalupe Solano quedaron grabadas y rápidamente se viralizaron a través de TikTok el mes de mayo. Ante las pruebas presentadas en contra del hombre, no le quedó más nada que declararse culpable en una corte de la ciudad de Phoenix, en Arizona. Es lo que le gritaba el hombre a la trabajadora mientras le reclamaba por presuntamente haber manchado un gabinete en un edificio ubicado en Arizona. La ira del hombre contra la trabajadora se transmite desde el primer segundo del video. Primero la grita hasta que finalmente la golpea en la mano para que ella deje de grabar. Por lo sucedido, el hombre recibió una sentencia de cinco días de cárcel y un año de libertad condicional, además de 20 horas de servicio comunitario por un delito menor de agresión. Cuando todo ocurrió, las críticas incluso salpicaron a los oficiales del departamento de policía de Phoenix, quienes atendieron la denuncia. Para aclarar lo sucedido, la policía de Phoenix emitió un comunicado y aseguró que había atendido la denuncia y procedió según lo ameritaba el caso. Cuatro meses esperó la víctima para una sentencia firme y finalmente se le hizo justicia a la trabajadora hispana, aunque hay quienes dicen no fue suficiente. ¿Y tú qué piensas? Yo soy Carlos Moreno Reporta, gracias por estar en sintonía.